¿Qué es un accidente de tránsito, un motorizado? Está con signos vitales, pero ahorita está con signos vitales todavía, pero parece que ya está más de día que acá. El accidente ocurrió la madrugada de este martes, cerca del kilómetro 5 y medio de la vía a San Borondón, donde un carro giraba en el retorno y de pronto fue impactado por una motocicleta que circulaba a exceso de velocidad. Un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo tipo Jeep, ambos livianos, aparentemente un choque por alcance. Estamos en el retorno 8, se conoce acá. Como consecuencia del fuerte impacto, el motorizado quedó gravemente herido, el mismo que fue auxiliado por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y trasladado a un hospital en condición crítica. Tenemos una persona de edad, un aproximado de 30 años, todavía tenía signos vitales. La unidad de Cuerpo de Bomberos lo trasladó a una casa asistencial para contratar el estado de la persona. El conductor del otro vehículo involucrado abandonó el sitio del percance antes de que llegaran los agentes de tránsito. El conductor al momento no tenemos presente en el lugar, el conductor de la motocicleta es la misma persona que se encuentra con las heridas, que fue trasladado. Y suelen pasar acá muchos accidentes de este tipo, ya que por el sector las motocicletas se dedican a lo que es entregas a domicilio. Péritos de la OIAD llegaron al sitio del accidente para empezar las investigaciones que permitan establecer las causas que lo motivaron y determinar responsabilidades. Leonardo Flores, TC Televisión.